Otra alerta llega a la funeraria La Paz, ubicada al norte de Quito. Pues solo hoy en Pichincha ya han muerto 80 personas. Quienes trabajan aquí deben hacerlo protegidos, pues la mayoría de cadáveres que recogen son de hospitales. Personas que fallecieron a causa de coronavirus. Y precisamente a una casa de salud se dirige este carro fúnebre. Pero en este hospital no es el único. Mientras otro sale, al menos dos más la guardan afuera. Nelson junto a su familia esperan por el cuerpo de su hermano, quien murió hace pocas horas. No pudo ganarle la pelea al virus. Es un ser querido. Somos los dos únicos, somos colombianos y somos los dos únicos acá en Quito. Los números de fallecimientos diarios preocupan. El presidente de la Asociación de Funerarias del Ecuador cuenta que la semana pasada alcanzaron el mayor pico de la emergencia. El día miércoles llegamos a 95 fallecidos y el día jueves a 103. Es decir, alrededor de 45 a 50 personas fallecían en la ciudad. Hoy por hoy es del doble. Dice que si en marzo fallecieron 1.850 personas, abril superará esta cifra. Podríamos llegar a superar las 2.000 personas fallecidas en la provincia. Agrega que cada vez se recogen más cuerpos en domicilios, personas que no consiguieron un lugar en los hospitales y deben resignarse a morir en sus casas.